¿Sabías que puedes desarrollar tus competencias profesionales lejos de la oficina y de cursos de escritorio? ¡Súmate a Surfing for Talent! El secreto para alcanzar el balance entre tu vida personal y profesional. Hoy puedo disfrutar de ser mamá, profesional de recursos humanos, cantar y surfear. Regresa a ese sentimiento rico de espontaneidad y de retarte día a día. Es momento de crecer, pero crecer desde adentro. ¡Suscríbete al canal!